El Compavarra Compavarra y la región norteña Este viernes 8 de julio Una super entrevista con el Copa Tony Y Lusitapia La super poderosa de New York A BZ Radio Con Lusitapia y el Copa Tony Y usted no se lo puede perder Y usted no se lo puede perder Y usted no se lo puede perder